El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su preocupación de que Japón permita que las fuerzas estadounidenses puedan instalar un sistema de misiles en suelo japonés cerca de su frontera con Rusia, instando a Japón a asegurar un futuro pacífico donde no se permitiera tal desarrollo. El mandatario ruso, al hablar en un foro económico en Vladivostok, en el lejano oriente de Rusia, también expresó su preocupación por la disputa territorial sobre las islas controladas por Rusia y reclamadas por Tokio, ubicada frente a la isla Hokkaido, disputa que ha impedido que las dos naciones concluyan un acuerdo de paz. Rusia quiere que Japón reconozca que las cuatro islas, conocidas como las Kuriles del Sur en Rusia y los territorios del norte en Japón, fueron adquiridas legítimamente después de la rendición de Tokio en la guerra de 1945, mientras que Japón considera que la incautación fue ilegal. Las declaraciones del presidente ruso llegan luego de que ciudadanos en Japón se indignaron abiertamente y coincidieron en que ya era hora de que Japón cambiara de tácticas sobre el tema de los llamados territorios del norte, como Japón llama a las islas Kuriles. Algunos de ellos llegaron a la conclusión de que Rusia nunca estaría de acuerdo en ceder las islas, a pesar de todas las esperanzas de los japoneses. Gracias por ver el video.